En la ciudad del Golfo del Huacanayabo nació Francisco Wilfredo Calderío, conocido por Blas, el 24 de julio de 1908. Casi con una educación autodidacta, ya que solo cursó hasta el cuarto grado, se acercó a testos progresistas. Logró aprobar los exámenes para el magisterio ejerciendo durante tres meses. A los 20 años comenzó a estudiar marxismo. Sus aptitudes y acciones le llevaron a ser elegido secretario general del Sindicato de Zapateros en su natal Manzanillo, manteniendo un permanente apoyo a la unidad de todos los sectores en pos de la independencia económica y política. Y junto a Lázaro Peña y Jesús Menéndez, construyó una fuerte central sindical, además de desarrollar una intensa labor periodística. Encargado de la organización en la provincia de Oriente del Partido Comunista, sufrió prisión en varias ocasiones. Ya en La Habana fue uno de los delegados comunistas que participaron en la Asamblea Constituyente, que elaboraron y aprobaron la Constitución de 1940. A triunfar la revolución se mantuvo en tareas líderes del partido, siendo además el primer presidente que tuvo la Asamblea Nacional del Poder Popular, cuando ésta quedó constituida en 1976. Blas Roca muere el 25 de abril de 1987 a los 78 años de edad, con honores de general muerto en campaña. De ese gran más, Celia María Reyes Casato, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.